Un fuerte abrazo para todos nuestros radioavientes a Bien Pesco, Región Mica. Muy bien, ¿qué pasa? Moyoghuanca está siendo apoyado por su pueblo. Moyoghuanca no lo conocíamos muchos. Hoy es un personaje más de la izquierda, ¿no es cierto? De la izquierda que busca mejoría para su pueblo. Pero, Moyoghuanca ha sido relevado por el gobierno, ¿no es cierto? A pesar que ellos querían aplastarlo, ahora su pueblo sale en su defensa. Y no solamente su pueblo, sino un importante dirigente. Por eso hemos llamado a Antolín Huásquez, que es un dirigente nacional. Y ustedes lo han escuchado, lo respaldan. Acabamos de escuchar a otro radioaviente dirigente de Agrario, lo respalda. Y a nivel nacional el respaldo para Moyoghuanca es evidente, fuerte, claro, contundente. Por lo tanto, esto demuestra que el gobierno es torpe, absolutamente torpe. Se está disparando a los pies. Hola, buenos días. Hola, buenas días, señor Carcillo. Buenos días, señora. De todo lo que está haciendo, lo de Olmos y también de Majesiluas y las mineras que están contaminando. Y el gobierno detiene al alcalde de Espinar, eso es inaceptable. Esto es completamente, pero desastroso su forma de actuar como gobierno. No puedo hacer eso. Creo que está en una incapacidad porque no está haciendo las cosas como había planeado hacer. Entonces, si no hay capacidad, sería mejor que renuncie a nuevas elecciones porque ¿dónde vamos a estar contemporizando, pasando, pasar, 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 pasar? ¿Qué nos va a pasar luego? Me pregunto. Exijo al gobierno que dé libertad al alcalde de Espinar y a todos los que tienen detenido, creo, en Cajamarca. Los pueblos son pacíficos, sino que ellos no resuelven antes de que las cosas lleguen a más complicado. Si no tiene voluntad que renuncie, por favor, señor Ayanta. Nosotros miramos de frente a mañana. ¿Por qué? Porque queremos una vida con mejor educación, salud y todo. O sea, paz, desarrollo. Pero de verdad, pues, no solamente para las transnacionales. Eso no es desarrollo, es engañarnos. Por favor, señor Ayanta, si no tiene capacidad y la transformación es falsa, renuncie, pues, por favor. Gracias. Es inteligentísimo lo que ha dicho la radioaviente, ¿no? No lo ha dicho Jaime del Castillo, ¿no? Es la expresión del pueblo, ¿no? Y ese grito va a ir creciendo cada vez más. Porque ya en las redes estamos leyendo el pueblo, lo puso, el pueblo lo saca. Y la cosa se pone seria, ¿no? Yo le he leído, ahora mi radioaviente lo dice en forma clara, ¿no? Es fe, caminaría, rectitud. Así es, una cosa terrible, sí, 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 sí. Así es, el Pinar no dialogará hasta que liberen a su alcalde y levanten del estado de emergencia. Aquí hay una foto donde vemos en listos a la teniente alcaldesa de el Pinar, cuerpos regidores, cariacontecidos, adultos, celos, molestos, y han dicho firmemente a Ollantumala que no van a dialogar mientras Óscar Molobanca siga priso. Realmente me parece que es una respuesta contundente, porque la verdad de las cosas es que el presidente de la República, Ollantumala, y su primer Oscar Valdés han hecho todo lo suficiente, y se han ganado a pulso el irrespeto de sus electores. Que ayer les decían, pueblo sufrido, atacado por las mineras, y ahora les dicen revoltosos, ahora le dicen indios, indios levantiscos. Sí, lo que pasa en el Perú, ¿no?, con el actual presidente, que al menos, al menos, yo pensé, yo pensé que él iba a hacer algo bueno por el pueblo, con su gran discurso y con su gran demagogia que tiene, porque la verdad, ¿no?, es una persona que en realidad al pueblo, pues, le ha causado esta indignación y le ha causado, como le puedo decir, una, algo, pues, que ya no es, nadie me cree, no, nadie me cree, ¿no?, que se dedica solamente a estar escondido, a mandar Twitter, sus informes solamente por Twitter, y ahora sale a saludar a la selección peruana, a esa selección que, bueno, en realidad, no, 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 ¿para qué habla? Y eso es lo mismo, y lamentablemente es lo mismo que está pasando allá, con el problema de la minería, ¿no?, algo que, algo, algo, desde vera, que yo veo, desde otro punto de vista, aquí en Alemania, que aquí no existe ese problema de minería. Aquí las minerías, la gente de minería está bien pagada acá, y aquí no hay ninguna contaminación como hay allá en Perú con los mineros. Ah, pobre gente, no sabía por qué lo todo de Castillo de Diego, porque yo he trabajado, no, yo no soy un minero, porque yo he tratado con la gente minera allá porque he trabajado en Raura, en la compañía minera Raura, y he visto cómo el tratamiento y la gente, pobrecita, después a la gente la gente queda más de los pulmones, con cáncer, y en realidad es así, ¿no? Y también lo escuché más adelante a un jovencito que siempre habla, que es un poquito así, cascarrable, creo que él es muy participante del señor Alan García Pérez, él siempre su recuerdo, Alan García Pérez, que utiliza, que dice que de izquierda, que de izquierda, que de izquierda, que de izquierda, que ahora el señor ya tomaron el capo de la izquierda, no quedó así, no por la izquierda, no por la derecha, sino por la izquierda, y ahora que él ahora se va a lanzar por aquí a la derecha, es muy diferente, o sea, es un traidor más. Y solamente, como decía, el pueblo lo ha puesto a él en el gobierno, y así como puede, el pueblo lo tiene que sacar. Si no puede, no puede concluir con su gobierno que salga, que salga, que deje, que deje a una persona capaz el puesto libre de la presidencia. Eso es todo, señor Capurino, que sea una buena tarde. Un fuerte abrazo, estimado compatriota, allá en Alemania, y para retirarnos ya en este bloque, que culmina, decirle lo siguiente, nos da la impresión que así como Valdés está pidiendo a gritos que lo saquen del primer ato, como lo advertía hace semana, parece que también Ollantumala va por ese camino, ¿no?